Hey que tal chicos, soy Steve Flerker, muy buenas a todos, este es mi canal, hago guías día a día, os quiero enseñar como avanzar Hey que tal chicos, muy buenas a todos de nuevo, estamos aquí en Shovel Knight y a ver donde estábamos Vamos a seguir con este pequeño personaje el cual tenía unas ganas increíbles de volver a jugar con él Y nos tenemos que ir a la villa, pero no me acuerdo ni como se jugaba así que, hostias ¡Alto! Nada de armas, ya tenemos suficientes problemas sin que la gente vaya por ahí con la espada colgando ¿Solo la espada amiguito? Ah no, jeje, no es un arma sino una pala, pasad pues y no olvidéis, pulsad la flecha para arriba para hablar con quien sea Gracias amiguito, y si quiero hablar contigo, no causéis problemas Vale, señora, recolectora Ahora son los muertos y Specter Knight quienes controlan nuestra antigua villa Apenas podíamos escapar, puta Vale, ¿y tú? Me encanta vivir en una villa, es lo mejor Señora Eh, os recuerdo antes siempre viajabais de mano de Shield Knight, ¿dónde está ahora? Ni puta idea, me la suda ¿Y ahora qué? Señora, este tío quiere que venga, vamos A ver, turistas, no soy más que un simple bardo, pero tengo un gran problema He perdido todas mis partituras, en mi repertorio al completo está disperso por la región Si encontráis una partitura, tened la bondad de devolvermela, y también yo demostraría bondad ¿Par 10? ¡Par 10! ¡Tenéis dos partituras! Toma 500 de euro por cada una, ¡yes! Magistral Veamos, me habéis traído el rival Black Knight tiene bien gusto para la música Debería haber estudiado Solfeo Mmm, pero ahora sería mi rival Ahora que tengo esta partitura, puedo tocarla en todo momento Pedidlo si gustáis Pues gracias, señor, gracias ¿Y ahora para dónde vamos? ¡Oh! Quiero carne Pastel de altramuz, manjar de macarrones Vuestro nivel de salud aumentará a borbotones ¡Olé! Traedme un vale de comida y os prepararé un festín Seguro que el Bartujo tiene algún... no, por ahí, vale Pues muy bien Quiero irme de la villa y quiero ir a matar... ¡Bichitos! ¿Y tú, señor? ¡Señor cabra! ¡Decisiones! ¡Siempre decisiones! ¡Aumenta mi magia o mi salud! ¡Me tomo un pisco a la vis! ¿Y si me compráis un vale de comida y acotáis mis opciones? ¡Sí! Venga, vamos a comprarle un... ¡Mmm! ¿Has acabado de comprar? Venga, vamos a comprar uno ¡Sí! Logro desbloqueado de compras, perfecto Ahora podemos ir a ese señor ¿Y... ¿Molly? ¿Quién es Molly? ¡Oh! ¡Qué pasos bella tenéis! ¡Se deberíais visitar menos más a menudo! ¡Calla, guarra! ¡Ese es lo que quieres! ¡Que le haga tras, tras por detrás! ¡Tú! ¡Señor! ¡Un vale de comida! ¡Dádmelo y tendréis el festín de vuestra vida! ¡Venga, sí! ¡Dejaré a vuestros buches satisfechos! ¡Que tengáis muy buen provecho! ¿Vale? ¿Y qué me aumenta? ¿En un punto la vida? ¿O cómo va esto? ¿Esto? ¡Olé! ¡Me ha aumentado uno de la vida! ¡Perfecto! ¿Le puedo comprar más al señor cabra? ¡Señor cabra! ¡Cabra! ¡Cabra! ¡Ah, sí! ¡Podemos comprarle más! ¡Hostia, qué guay! ¿Falta un pelín? ¿Para qué? ¿Falta un pelín de efectivo? ¡Hostia, 4.500! ¡Ah, pues nada! ¡Señorita! ¡Quiero más magia! ¿Gustáis? ¿Gustáis de usar aún más vuestras reliquias? ¿Cierto? Aumentaré vuestra magia máxima en un momento. ¡Oh, no puedo! ¡No tenéis reliquias! ¡Aprestaos, pues, a conseguirlas! ¡A Chester encontraréis bajando las escaleras! ¡Tiene siempre las más extrañas baras! ¿Va aquí? ¿Quién es Chester? ¡Chester! Debe ser el de en medio, ¿no? ¡Rey destronado! ¡Ay de mí! ¡Rey de nada! ¡Mi único siervo! ¡Un taburete de posada! ¡Que King Knight se sienta en el trono de orgullo! ¡Me siento como un verdadero zurullo! ¡Pues cágate encima! ¡Pota! ¿Este debe ser? ¿Esta cosa rara? ¡Abuela Cienega! Mi tercer ojo ve cientos de datos curiosos. ¡Excava, tío! El número de montículos que habéis excavado es de seis. Vale. Me la suda. Señora, me la suda. Quiero ir a ver al que... ¡Yo no soy una abuela! ¡Tú! Bailarina. Y tú eres... ¡Dora de Zumos! Pues no hay nadie más. Vamos para arriba a ver. ¡Tiki, tiki, tiki, tiki! ¿Y por la derecha hay alguien más? ¡Oh! Pero si... ¿Y tú eres? ¡Qué bonito palo portáis! ¿Queréis jugar? Eh... No, gracias. ¿Y tú? Cabado un montón. Pues vale, cabo. ¡Wei! ¡Zalandela! ¡Bien! ¡Increíble! ¡Realmente soy Shovel Knight! ¡Vale! ¡Ya está! Esto es lo único que tengo que hacer en este maldito antro. ¡Oh! ¡Hay una partitura! ¿Cómo puedo subir a...? A ver, a ver. A ver, a ver. ¿Por dónde puedo subir? A ver, este símbolo dice. ¡Numerosa squid! Eso se guarda. No os rindáis que toda la derrota fortalezca. No, es vuestra voluntad. Vale, a ver. Y también hay un cofre por allí. A ver. ¡Oh! ¡Encima de esta! ¡Señora! ¡Bien! ¡Oh! 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 ¡Ole! ¡Cuántas cosas! ¡Cuánto money! Venga, vamos a seguir. ¡Ole! Nos hemos pasado la villa. ¡Uy! Vale. Fortaleza del orgullo guarida de King Knight. O vamos para abajo hacia la finca de fliches antro de Spectre Knight. A ver. ¿Dónde? 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 ¡Ah! Vamos a echar que... Vamos aquí. Vamos a por parties porque no vamos a reventarnos. ¿Vale? ¡Empa! ¿En qué? ¡Empáralos! ¡Empáralos a todos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a acabar! ¡Sí! ¡Sí, nena! Vale. Me encanta. Me encanta la música de este juego, tíos. ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Hostia! ¡Tú, señor! ¡Ay, cara huevo! ¡Ay! Casi, casi. ¿Y esto qué es? ¿En plan... En plan... ¡Uy, madre mía! ¿En plan Mario Bros? ¿Y tú? ¡Pumba! Y por cierto, ansio jugar al Pokémon... Pokémon... ¿Qué? Pokémon Sol y Pokémon Luna. De verdad que me muero de ganas. Y me encantaría poderlo grabar, pero por desgracia no tengo capturadora para la... Para la Nintendo. Tengo la 2DS, ¿eh? Me la regaló Tifa. Pero ojalá pudiera capturarlo. ¿Me podéis recomendar alguna manera para capturarlo que no sea grabando la penosa pantalla? Es... Me encantaría, de verdad. ¿Y estos qué hacen? ¡Tú! ¡Ay! Bien, vale. No quería haceros... No... Yo no quería haceros daño. Pues lo habéis hecho, bitch. Vale. Y... Seguimos. Vale, guay. Esta música es super top. Bueno, menos. ¿Y tú? ¿Vas a venir? ¿Pasamos? Escarabajo muerto. ¡Hostia! Vale. ¿Y el tío este? ¡Me tira Kames! ¡Buah! Hablando de Kames. Me encantaría volver a jugar al... Al Super Smash Bros, tío. Y usar a Samus. ¡Me encantaría! Me encantaría poderlo jugar. ¡Tú! ¡Tú! ¡Bien! ¡Tú flamas! Guay. Y por aquí abajo podría pasar ahí algún escondite. ¡Ole! ¡Sí! ¡Perfecto! ¿Y este de aquí? ¿Esta burbuja? ¿Esto es el checkpoint, no? ¡Oh, sí! ¿Y tú? ¡Ay! Perdón. ¿Qué ha pasado? ¡Ay! ¿Qué... 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 ¡Vida! ¡Uy! ¿Puedo hacer algo con esta cabeza? A lo mejor sí. A ver, ¿nos lo vamos a llevar? A lo mejor... ¿Hace algo? Eh... Pues puede ser que sí. ¡Mira lo que he hecho con tu amigo! ¡Mira lo que he hecho con tu amigo! ¡Mira lo que he hecho con... ¡Ble, ble, ble, ble! ¡Oh, qué cabrón! ¡Hostia! ¡Que me revienta! ¡Vamos! ¡Me cago en la leche! ¡Me va a reventar! ¡Y también tengo... ¡Tú! ¿Cuánta vida tiene este tío? ¡Tú! ¡Me cago en la leche! ¡Me voy a matar! ¡Señor! ¿No puedo tirar nada todavía? ¡Ah! ¡No! ¡Tengo muy poca vida! ¡Ah! ¡No! ¡Y morí! ¿Por qué me murió? ¡No quería eso! ¿Vale? ¡Vamos a recuperarlo! ¡Vamos! Este no sé qué hacía, pero bueno, da igual. ¡Vamos! ¿Esto es vida? Vamos a guardarla aquí por si acaso luego la tenemos que usar. Y vamos a recoger todo lo que habíamos perdido antes. ¡Que estaba todo aquí! ¡Todo mi dinero! ¡Es fuerte este tío, eh! A ver, vamos a esperar que nos golpee. Y, y, y... ¡Uf! Vale, vale, ya... ¿Vale? ¿Otra vez que esperamos? ¿Vale? Espera... Es muy fácil. Nos quedamos quietos y ya está. ¡Ole! ¿Habéis visto qué rápido? Vamos a coger la vida que se nos ha quedado antes allí. ¿Todavía está? Ah, no. Pues, ¿por qué? La hemos perdido. ¡Oh, qué lástima! Bueno, da igual. No pasa nada. ¿Vamos a enfrentaros a algún boss? ¿Algún dragón de esos? Espero. ¡Ostras! Vale. Uno menos. ¡Ostras! Vale, vale, vale. No, no, no. Vente, vente. ¡Caballito! Quería subir aquí arriba. A ver si volvemos atrás... ¿Nos vuelve a aparecer? ¡Ostras, sí! Vale, ¿habéis visto? ¡Qué flamas, eh! ¡Parezco, no! ¡Parezco, no! ¡Súper bueno! Vale, checkpoint. ¿Y esto se cae? ¡Of course! ¡Venga, vamos a hacer un amago. Un amago. Dos amagos. ¡Ay! Tres amagos. Cuatro amagos. ¡Ostras! A lo mejor tendríamos que habernos subido ahí arriba para coger esto. A ver, el escarabajo si me ayuda. ¡Uf! No, no ha valido. Da igual. Venga, vamos a subir. A bajar, digo. ¿Qué hacemos? ¿Cogemos esto o no lo cogemos? Vamos a ver. ¡Ostras! Me cago en la leche. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, nena! ¡Ostras! ¿Esto qué es? ¿Qué es eso? ¿Qué es ese símbolo? A lo mejor es para... ¡Uh! Es larga. Es súper largo el castillo, en verdad. ¡Ay! ¡Tío Johnny! A ver, a lo mejor tengo que subirme a él. Para... ¡Ostras, no! Aquí. ¡Madre mía! ¡Eh! Parezco salido de... De yo que sé dónde. Venga, vamos. Vamos a seguir con la táctica Stifler. Vamos. Uno. Dos. Tres. ¡No! Me cago en la leche. Casi lo pierdo. ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Ah! 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 ¿Qué? ¿Qué? No puedo hacer nada. ¡Olé! ¿Y esto qué es? ¿Checkpoint o algo? ¡Oh! ¿Qué dices? Un cofre mágico, fantástico, maravilloso. De todo. ¿Y esto qué es? ¡Oh! ¿Y tú quién eres? En la paz y en la guerra. Tengo todas las ofertas. No vais a creer lo que he encontrado en este cofre. Un vistazo. Mmm... Venga, vale. ¿Qué es esto? ¡Lanza bolas de fuego! ¡Dios! ¡La piramanita! ¡Yo lo quiero! ¡Sí! ¿Con qué lo hago? Mantén pulsada la flecha para arriba. Y X. ¡Oh! ¡Ah! O X para el lado. ¡Madre mía! ¡Lanza bolas de fuego! ¡Pero no te emociones o te quedarás sin magia! A ver. Ay, no, no. Espera, espera, espera. A ver. Venga, vamos a irnos de aquí. Y luego ya probamos la piramanita, ¿vale? A ver, aquí arriba había algo. ¡Ole! Y aquí apretamos el... ¿Eh? ¿Cómo nos llevamos? ¡Oh! ¡Para arriba, para arriba! ¡Uy! ¡Madre mía, qué guay! ¡Ya podemos tirar magia, chicos! ¡Lo quería desde hace mucho! ¿Por qué poquito nos hemos salvado, joder? Vale, a ver. Aquí hay que... ¡Ole! ¡Ay, es la magia que traen ellos! ¿Cuánto gastamos de piromagia de esta cada vez? 19, 15, 4 cada vez. Vale, vale, vale. Pero si la vamos recuperando, todo flama, ¿no? ¡Y comidita! A ver si podemos... ¡Un, dos, tres! ¡Tres! ¡Ole! ¡Madre mía! ¡Qué clase, qué profesionalidad! Y aquí... Vamos a coger todo lo que encontramos. Para tener dineritos, para luego comprar más cositas. Que a lo mejor ya le podremos comprar... A lo mejor ya le podremos comprar luego más vida. Al chico del... Del mercado. Pero por arriba tampoco hemos ido. Vamos a primero. Ya que por aquí nos vamos demasiado. Y por aquí... ¡Me encanta este juego! Es súper entretenido, joder. ¡Me encanta! ¡Checkpoint! Nice. Y por aquí ¿dónde nos vamos? Vamos pa' fuera. ¡Uh! ¿Esto que es un boss? ¡Me cago en la leche! ¿Qué me dices? ¡Bobby! ¡Hostia! ¡Ah! ¡Me cago en la... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh, sí! ¡Me lo he cargado ya! ¡Joder! ¡Comidita! ¡Oh, me ha dado un montón de oro! ¿Y por aquí? ¡Otro checkpoint! Creo que nos habíamos dejado... Creo que vamos a coger... ¡Olé! ¡Madre mía! ¡Qué guay! Las bolas de fuego son súper guays. Tenemos que aumentarnos la magia, ¿eh? Conviene aumentarnos la magia porque si no... ¡Ah! ¡Está abajo! ¡Venga, vamos! Vamos con... En plan... En plan faster. En plan walk it... Honor, make it better, do it faster, make it stronger. ¿Vale? A ver... Uno, dos... Y uno. ¡Olé! ¡Vamos! ¡No tengo magias! ¡No! ¡Me cago en la leche! ¡Corre! ¡Corre por tu vida, cabrón! ¡Vale, vale! ¡Vamos para arriba! ¿Y aquí dónde pegamos? ¿Dónde antes? ¡Ah! Pero por la parte de arriba. Como un atajo, ¿no? ¡Atajo de hostias! Venga, eso lo vamos a dejar. ¡Ah! Pues qué tontería. Hemos cogido un poquitín de oro, que era lo que nos... Nos afectaba más. No tengo... Vale, perfecto. Acercase, señor, señor... ¡Ratoncito Pérez! ¡Quita! Es que si salto y me la como, voy a caer por... Por dentro... ¡Vale! ¡Uh! Casi, casi cojo el frasquito. ¡Señor! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me han dado de todo, joder! ¡Hasta luego! ¡No! ¡Hasta luego yo! ¡A lo juego me voy! ¡No! ¡Me cago en la leche! Bueno, me han dado cosillas, pero ahí me he dejado un porrón de cosas, jolines. No tenemos que decir palabrotas. ¿O aquí? ¡Oh, sí! ¡Lo sabía, joder! Sabía que había algo. Pero aquí no podemos subir. ¡Por desgracia! ¿Señor? Eh, que ahora tengo magias, eh. Mira, mira lo que hago. ¡Toma! Mira lo que hago. Mira lo que hago. Te ha gustado, eh. Mira lo que hago ahora. Te gusta mi pala, eh. ¡Toma ya! Ahora sí que es fácil, joder. ¿Y esto? ¡Uh! ¡Cuántas cosillas! ¿Por aquí habrá algo? Espero que sí. ¡Olé! ¡Más money! Sí, vamos a poder coger uno más de vida. ¡Fantabulístico! Otro checkpoint. Y aquí abajo habrá algo también. Dinerito. ¿Y esto qué es este libro? ¡Amigo! Vale, vamos a ir primero por la izquierda, pero... A coger... ¡Uh! El... ¿Cómo se dice? ¿Me cago en la leche? ¡No! ¡Ulé! ¡Ratoncito Pérez! ¡Vuelve conmigo! ¡Me cago en...! ¿Y tú? ¿Y tú por qué estás aquí? ¿Por qué están estas estatuas? Bueno, pues nos vamos de aquí ya. Vamos a volver a activar el libro. Para volver a subir. Pero ¿cómo? ¿Cómo nos subimos? ¿Por aquí encima? ¿Cómo? ¿Cómo? No sé cómo subirme. ¿Con carrerilla llegamos o qué? No tengo ni ramas remota. A lo mejor con la cabecita. Con la cabecita esa podemos hacer como un botiboti. Espero que sí. ¡Ratita! A ver. Vamos a probarlo. ¿Podemos? ¡Sí! Sí que podemos. Vale, vale, vale. Vale, volvemos por aquí. La cabeza... ¡Ah, no! Ya no está la cabeza. Me cago en la leche. ¿Ahora qué hacemos? Estoy perdido. Necesito la cabecita para saltar. ¡Ah! ¡Encima del libro! ¡Ay, vale! ¡Menos mal! ¡No! ¡No! ¡Vamos! En plan faster. ¡Uy! ¡Me cago en la leche! Y yo volo. Y yo morí. ¿Por qué me haces eso? Estamos casi en el final, ¿eh? Vamos, nosotros podemos. Somos fuertes y leales a nuestra patria, ¿no? Vamos. Esperamos. Y saltamos. Saltamos. Y saltamos. Le damos otra vez. Y otra vez. ¡Again! No, 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 no. ¡Me cago en la leche! Tenemos que volver a... ¡Golpeado a eso! ¿Tenemos vida ilimitada en este juego? Se ve que sí. Bueno. Al menos tenemos vida ilimitada. Eso es... Para un manco como yo, eso siempre sirve. ¿Me cago en la leche? Vale. Dos. Tres. Abajo. 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 Coge. Coge esto, cabrón. Abajo. Abajo. Y salta. Vamos. Vamos. ¡No! ¡Corre! ¡Buuu! ¡Qué justito, Dios mío! ¿Y esto? ¡Mi pollo! Dirás, mi polla. ¡No, mi pollo! Vale. Y tenemos... ¡Ostras! Ha temblado todo, todito, todete. ¿Es que siempre hay gemas aquí escondidas? Se ve que sí. Vamos. Vamos a gastar todo. Quita, bicho. Vale. ¡Qué rapidez, Dios mío! Fantabulístico. Venga, ya estamos casi en el jefe final. Que será un dragón, digo yo, ¿no? Checkpoint. Sí, sí. Aquí hay demasiados ítems de estos para tirarnos. ¡Oy, oy, oy! King Knight. Quiero saturbar nuestra paz. No tenéis derecho a estar en mi sala del trono. ¡Granuja! Tan poco derecho como vos. Ni siquiera pertenecéis a la realeza. Graso error. La hechicera sumo ver mi negra esencia. Y ahora todos se postran ante mí. ¡Tu madre se va a prostar! Esencia monárquica, decadencia, snob. Preparad para probar la justicia. Y mi pala. La justicia de la pala. ¡Silencio! ¡Hostia, que se ha cabreado! ¡No, por favor! ¡Era bromita! ¡Mira esto! ¡Uh! Le he quitado uno de vida ya. Me cago la leche de aquí. ¡Bomba! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Por aquí! ¡Pu, pu, pu, pu! ¡Toma! ¡Me cago la leche! ¡Me ha quitado uno de vida! ¡No me cago! ¡Ostras! ¡Me cago la leche el tío de la vara! ¡A ver, a ver! ¡Ostras! ¿Qué dices? ¡Oh! ¡No! ¿Cacahuetes? ¡No, por favor! ¡Ostras! ¿Me verás que esto me hace daño? ¡Me cago la leche! ¡Ha sido un combo master kill esto! ¡Dos! ¡Uf! ¡Venga! ¡Uno! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Combo master kill! ¡Uno! Esto de la cabecita es brutal. ¡Todo épico! ¡Un! ¡Me cago! ¡Uno! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Uno! ¡Dos! ¡Toma ya! ¡Rey, te vas a tu casita! ¡A tomar por el culín! Me pensaba sería más corto el vídeo, pero ha sido brutal este. Este mapeado. Muy bien, Shovel Knight. ¡You are a fucking boss! Y me he tomado un café y me he quedado requete bien. Muy bien, Shovel Knight. ¡Fantástico, chicos! Espero que hayáis disfrutado de este fantástico vídeo. Yo me lo he pasado en grande. Espero que vosotros también. ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Uy! Y nos vemos dentro de poquito con... Mucho más, mucho mejor, más... ¡Ostras, esto qué es! Vamos a... ¡Me cago en la leche! ¿Qué dices? ¡Va a haber hostia! ¡Ey! ¿Qué dices? ¿En la villa? ¿Por qué? Vamos. Vamos a ver qué ocurre. ¡No puede ser! ¡Me cago en la leche! He durado bien poquito. Vale. Tengo que ir a la villa. Tengo que... Que saber qué ocurre. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Y se ha pirado! ¿Vuelve? ¡Tú! ¡Cara huevo! Ven aquí. Me tengo que enfrentar a este tío. ¿Por qué tiene que tocarme las pelotas? He venido a buscarme. ¿Vamos? ¡Madre mía! ¿Cuánto me dan? Me dan un porronazo. ¿Vale? ¿Vale? ¿Y aquí dentro qué nos encontramos? ¡Oh, oh, oh! ¡Mmm! ¡Cuántas cosillas! ¡Mmm! ¡Nice! ¡Madre mía! ¡Me cago en la leche! ¡Qué suerte! ¡Me cago en...! ¡No! ¡Olé! ¡Billa! ¡Sálvame! ¡Y pa' tu casa, brobi! ¡Vale, pues nada! Creo que así se guarda la partida. ¿Se guarda sola? ¡Sí! ¡Pues nada, chicos! Espero que hayáis disfrutado de este fantástico título. Ya sabéis que os podéis suscribir por aquí, abajito. Y darle me gusta, sobre todo, justo al lado. Y reventar el motor... ¿El motor? ¿El motor de like? Sí, el motor. Tenéis que ser como un motor. Y reventar el botón de like, ¿vale? Tenéis mi Instagram, que me he hecho un Instagram. Mi Twitter, mi Facebook, mi todo yo por aquí en la descripción. Y nos vemos en el próximo vídeo. Así que un placer haber estado con vosotros. Y hasta la próxima, chicos.